¡Vámonos! ¡Ya está listo! Y pues a nosotros que nos encanta la sabrosura, vamos a echarnos un taquito, así que estamos en el rey del cochito, lechones y carnitas, el rey del cochito, los creadores de las carnitas chiapanecas. Así que vamos a comer, carnal, yo que tú no comería, puerco no come puerco. Y usted ya me está mordiendo, señor, ya bájale, por favor. Así que pues vamos a echarnos un taquito, a ver qué tal está esto. Yo así con cuero y maciza y carinta, recién salida del marrano, yo antes de ponerle cualquier cosa lo voy a probar así en bruto, para ver qué tal. Ya después lo tumiamos, así nomás, vamos a ver. Yo tengo que corregir mi acta de nacimiento, porque está mala, está errónea mi acta de nacimiento. Yo nací el día que probé, que probé aquí en el rey del cochito, no mames, no. Hombre, mi jefa me dio la vida y este taco de marrano ganas de vivirla, carnal. Delicioso, muy, muy rico. Carnal, no manches, no le quiero echar nada. No, yo tampoco ganas. Está buenísimo, raza. No tengo palabras, los voy a desartar tantito, porque necesito procesar lo que mi paladar está saboreando. Otro nivel. Otro taco. Nos dijeron que la parte más rica, carnal, es justamente la falda, lo que va debajo de la costilla. Y yo ya me acerqué para ver si había falda. Hombre, pues sí, carnal. Es de acá de esta, mira nomás, bien jugosita esa carnita. No manches, compadre. Qué delicia aquí en el rey del chancho. Siento que aquí, que paso esta generación de la preparación de esta rica receta. Y que generalmente cuando hay eventos fuera del restaurante, siempre pues es al que piden. Porque mira nomás con qué maestría y con qué amor te sirve un taquito de chancho. Ay, compadre. Es en el único lío de faldas que me quiero yo meter. Yo no le voy a leer alguno, yo me lo voy a tragar, compadre. Vamos a darle, no. Chequenla, chequenla. Chequenla. A ver. Lo que quieran, eh. Lo que quieran, este, muchachos. Dijera, sigan viendo. Nomás sigan viendo. No pueden dar. Todo el jugo, otro, otro rollo. Sí, sí, sí. Además todo el jugo que suelta cuando lo están horneando, aquí lo tienen. Entonces cuando te lo están sirviendo, están hidratando todavía la carne con este juguito que está. No es lo que ustedes creen que manteca, no. Es miel de cerdo, señores. Tampoco es manteca y guillotas. Ah, ¿verdad? Es todo el jugo que suelta, digo, claro. Por eso, yo le llamo miel de todo el preparado, porque imagino que la receta lleva muchas cosas de las cuales no nos van a decir, porque es el secreto de la casa. Pero todo lo que llevan, con todo lo que adoban, el marranito, lo suelta, lo recogen y te lo sirven. Écheme otro de una vez, ¿no? Mira nomás. No, qué ricura. Qué ricura. No, lo que es. Esa es la parte que más... He tenido gente de fuera que es la que más me valora el producto. La gente que viene de fuera. Como que el de aquí, como que... No. No, pero el que ya ha probado varios diferentes tipos de carne, ese como que ya tiene otra. El paladar ya... Claro, más entrenado. Ya sabe, ya le ve la diferencia, ¿no? Te lo decimos nosotros que hemos comido en todos lados. Sí. Que neta no tiene comparación. Hemos comido marranos en diferentes países, inclusive en Cuba. De hecho, el cerdo llega a México de Cuba y allá lo preparan muy rico. Bueno, pero es asado. A la vuelta y vuelta también. Exacto, y el asado deshidrata. La carne sale más seca. Y esta, como es en hornos de ladrillo, la carne es más húmeda. Sí. Por eso tiene más sabor. Y ¿cómo se llama? Y digo, hablando como de expertos en comer puerco, la verdad, digo, no es porque estemos aquí, porque están teniendo re bien, pero sí no... Yo hasta ahora no he probado... ¿Algo así? La verdad que no. Por eso nos pusimos el rey del cochito. Y ahora lo que gustamos es confirmar que sí sea cierto. La verdad es que sí. Ya puede poner. Pero sigo siendo el rey. Así que... No rata cuando viene a Chiapas, cuando viene una comitán. Hemos comido el cochito, que está muy rico y todo eso, pero yo creo que hasta ahorita el marrano que más me ha gustado de aquí, de Chiapas, aparte de mí, es... Aquí viene el cochito. Y ni te despidas porque seguramente vamos a regresar. Y puedes venir. Aunque seas pobre. Aunque seas pobre, porque... Bueno, eso sí, no hemos visto la carta ni los precios, pero... Mira. ¿Cuánto anda más o menos? 16 un taco. ¿16 un taco? ¿16 pesitos un taco? La neta sí te alcanza, brother. La neta, brother. En Puebla, por ejemplo, un taco de carnitas anda en 20 baros. Carnitas de las que te encuentras en cada esquina. Y además está bien servido. A ver, cara. Por decir, sírveme un taco de 16 baros. Si yo te pido un taco de 16 baros, ¿cómo lo servirás? Para que la gente vea igual los tacos. Pero digo, aquí estamos. Bueno, así que taqueando directo del marrano, pero después... Igual. Ahí está bien servido. O sea, que no te está consintiendo, te está dando lo que es. Exactamente. Exactamente. No te están dando mal, sino te están sirviendo como lo van a tener ustedes cuando venga para acá. Y aquí tenemos a la jefaza. Segunda generación de aquí, del rey del cochito. O sea, primero el abuelo, después la jefaza, y aquí ya mi camarada. ¿Cuál es su nombre, jefita? Aide. Villaverde. Aide y Villaverde. Pues de verde no les vemos nada, compadres, porque ya tienen toda la experiencia. Y usted tiene una idea, muchísimas gracias por recibirnos. Qué rico, la verdad. Y me imagino, y le enseñó bien, quiero que sepa que le enseñó bien. Imagínate cuántos chanclazos le ha de haber metido durante el proceso, ¿verdad? Yo creo que en su momento mi carnal estuvo como el marrano con el maíz en el hocico, porque así no se hace, carajo. Pero la verdad, lo estamos disfrutando maravilloso. El que tiene acá le gusta darle la degustación, porque dice que se les ve en la cara al probarlo, y sentir el sabor diferente. Sí, se les nota. No, es que está riquísimo. Está jugoso, no está grasoso, tiene mucho sabor. Y bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Voy a echarle salsa. Voy a echarle salsa, señores. Es como si me hubieran llegado los reyes que siempre pedí. Un taquito de lengua. Del lechón. Ay, manita. Luego falta la oreja. Rafa, pues después de tremendo banquete aquí en el rey del cochito comitán. Pues vamos, ya vamos a hacer un cafecito con unos panecitos típicos de acá, después de la salvajada que acabamos de hacer, ahora sí que para que se empance. Yo probé oreja, lengua, chicharrón, maciza, falda, carnitas. Me pasé de lanza. Y no te estoy diciendo que me comí uno de cada uno. No, señores. No, le clavé tremendo diente a este cochito. No, la verdad es que yo dejé, llegó un momento en que perdí la cuenta de los tacos que he llevado, porque nada más, decía, no, que uno de chicharrón, uno de oreja, uno de lengua. Yo, la verdad, ¿cómo eres para comer? Yo no como. Cuando voy a las clientes, nada más que maciza. Y si acaso, cuerito. Pero aquí sí le entré a todo, porque la verdad está muy rico, todo es un poco delicioso. No, raza, vengan aquí al rey del cochito. Y mira, mira, carnal, tienen tacos, tienen gorditas, tienen quesadillas, tienen tortas, tienen charolas. Nosotros ahorita, porque, pues, como nos gusta, con tortilla en mano directo del marrano, pero, pues, hay muchas opciones también para que usted venga y se dé, pues, un banquetazo aquí en el rey del cochito. Y nos están diciendo que también la familia tiene otras supursales, en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula. Entonces, pues, si anda por alguno de esos lugares, pues, puede echarse un taquito con la receta auténtica y original de esta hermosa familia del rey del cochito. Así que, raza, lo recomendamos ampliamente. Aquí les dejamos las redes sociales del rey del cochito Comitán y de las sucursales en Tapachula y en Tuxtla. Gracias a toda la familia, en especial a nuestro compadre, el buen Gerardo, por la invitación. Se lucieron, la verdad, estábamos encantados. Vamos a echaros un cafecito nomás, nomás para el desenfance, porque no, no, no. Así, nada, mero, parientes, yo soy Tony, yo soy Parra, y somos los perrillos de... Y se va a quemar el pendejo, eh, te dije.